Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy voy a hacer un video de algo, miren, es un columbio, y voy a usarlo para un video, y, 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 vean, antes me había quedado en el número tal, en los otros videos de ejercicio, y aunque ese no sea un video de ejercicio, si te atraso en el columbio, mientras me mezco, mientras me columbio, yo, yo contaré, y esta vez me toca contar del 1901 al 2000, y, 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 ahora, y ya, ya, ya estoy listo, ahora, ya empezaré a confiarme, si, vean eso, vean, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1936, 1937, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1936, 1947, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1970, 1971, 1971, 1972, 1972, 1973, 1974, 1974, 1975, 1976, 1976, 1977, 1978, 1974, 1980, 1981, 1981, 1982, 1981, 1982, 1983, 1984, 1984, 1985, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1995, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, y 2000, bien amigos, eso ya ha sido todo, si, si, de 1901, al 2000, conté, porque antes me había quedado el número tal, así que, ese video, ya casi termina, que ese video, fue sobre el columpio, y, y bueno, eh, ahora, me voy a despedir de ustedes, o que eso ya, sobre todo, si, eh, un video como ese, también se puede hacer, ya, ya que, en todos los videos, yo, se he acostumbrado a contar, 100 segundos, pero de diferentes números, eso, el primer video que tengo de ejercicio, pues, es solamente de, de, del 1 al, del 1 al 100, el primer video que, que tengo, así que, bueno, eso ya es todo, mientras, me mezco, fue una buena idea, contar, así como los otros videos, así que, ya es todo, si, si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, y, denle en compartir, si, que buen video de columpios, espero que les guste, adiós amigos, a veros pronto, adiós, si, eh, si, eh,